La primera impresión era, qué miedo, verdad, ver un animal tan agresivo. Entonces recuerdo que cuando encontrábamos alguna serpiente yo trataba como de tocarla, pero la dejábamos que se fuera. Entonces era como más que todo fascinación de ver que sin manos ellas tienen una agilidad impresionante y pueden cazar, pueden defenderse, pueden desplazarse, pueden hacer de todo sin necesidad de extremidades. Bueno, mi nombre es Yasmín Arias, actualmente estudio en la Universidad de Costa Rica, una maestría en biología. Trabajo para el Instituto Clodomero Picado, directamente en la sección del serpentario. Desde pequeña he sido como amante de los animales, desde que tengo uso y razón he tenido perros. Siempre andaba buscando, decía yo, explorando en el patio de la casa, que en ese entonces en pavas hace más de 25 años eran cafetales. Entonces había más probabilidad de ver animales que lo que hay ahora. Entonces recuerdo que salía a buscar desde pequeñas culebrillas. Mi hermano tenía culebras en la casa, entonces yo era la que las cuidaba. Entonces desde los 6, 7 años que tengo, tal vez uso de razón, siempre estaba como buscando sapos para según yo criarlos o las culebras para cuidarlas. Ya los vecinos sabían que yo iba más especializada en la parte de anfibios y reptiles. Entonces culebras que se encontraban iban y la dejaban en el corredor de la casa. Cuando era pequeña yo decía que quería ser primero astronauta. Luego decía que quería ser científica, pero para estudiar los animales. Entonces desde pequeña siempre, siempre he tenido como esa inclinación. Yo quería ser veterinaria, pero por cosas de la vida. Y termina siendo manejadora de recursos naturales. A mi mamá nunca le ha hecho mucha gracia que yo trabaje con serpientes, más que todo, por el peligro que tiene porque me llama más la atención o tengo más afición hacia serpientes venenosas. Incluso mucha gente de familia o círculos cercanos, lo primero que le dicen a uno en muchas de las carreras que uno quiere estudiar es no estudie eso porque se va a morir de hambre. Entonces desde pequeña, digamos que siempre no le echo mucho caso a lo que la gente me diga. Primero una aberración de que asco, esos bichos tan feos, o por qué animales tan peligrosos. O me enfrentaba, digamos, en el caso de muchas mujeres, era, pero eso es trabajo de hombres. Entonces una mujer no puede hacer eso porque usted ocupa mucha fuerza y usted es muy pequeña, usted es mujer. Porque generalmente los comentarios más negativos es de la gente que no conoce. Entonces la gente a veces tiene muchos prejuicios de lo que es, digamos, en este caso, lo que es la nota ambiental. De que hay gente que no anda haciendo nada, que anda vagueando, que anda metiéndose en parques, que nada más andan embarrilándose sin saber más allá que tal vez la función es tratar de preservar para que otras personas puedan disfrutar de los pocos recursos naturales que ahora tenemos, de educar y concientizar a la gente de que el no tener animales silvestres en cautiverio, el de no matar cualquier animal que uno ve. Entonces es también de quitar muchos mitos que la gente tiene de ciertos animales. En el caso de serpientes siempre ha sido como un tabú. La serpiente es el animal malo, ella siempre va a querer hacerle un mal a usted sin saber que la naturaleza de ellas no se va a comportar como un perro. De que usted se acerca a un perro y usted le da cariño y generalmente el perro va a responder con cariño. Un animal silvestre no, no tiene, digamos, por decirlo así, esa inteligencia emocional de saber de que uno es el que lo cuida, uno es el que lo alimenta y que le va a corresponder de esa misma manera. Entonces el tratar de educar a la gente y haciéndolas, saber esas cosas es como gratificante y ver que ya tal vez uno se encuentra gente en la calle y que le diga había una culebra en la casa pero no la maté, la eché en un saco y fui y la libré lejos. Entonces esas pequeñas cosas son las que lo hacen a uno sentirse bien. Bueno, las serpientes ellas tienen un papel biológico bastante importante en el ecosistema como lo son la mayoría de depredadores. Entonces ellos cumplen papeles biológicos como controlación de plagas. En el caso de animales como ratones o roedores en general, entonces la mayoría de serpientes se alimentan de mamíferos siendo roedores. Entonces si no hay serpientes que depreden estos roedores, entonces cada vez la población de roedores va a ir creciendo, creciendo. Entonces estos van a afectar cultivos como arroz, maíz, melón, de todo esto que es lo que se alimenta en los roedores. Entonces a nivel, digamos, social, más agricultores van a tener muchas más pérdidas en cuanto a la producción. Recuerdo que tal vez podía tener unos 10, 12 años y él me dijo, ve a la boba que va ahí, y era una boba monstruosa para mi tamaño en ese entonces. Tal vez podía medir unos 1 metro 70, 1 metro 80. Entonces recuerdo que mi papá siempre ha sido muy arriesgado, entonces él la agarró de la cola. Entonces la boba no reaccionó tan rápido. Entonces yo dije, si mi papá le agarra la cola, yo tal vez pueda. Entonces recuerdo que era impresionante tener una serpiente tan grande que pesaba más que uno, que me costaba levantarla. Pero igual, ya después de eso, mi mamá no me dejaba tener serpientes en la casa y mi papá siempre fue el pensamiento de, las serpientes no son mascotas. Entonces ellas siempre tienen que estar como en su medio. ¿Qué es la serpiente latinoamericana más grande? Puede llegar hasta 3 metros. Entonces para mí es increíble ver una serpiente tan grande, tan imponente. Lo que me llama la atención es como cuando uno ve una serpiente de esas, uno ve como esa sensación de que la serpiente tiene mucho poder. Ese beneficio de tranquilidad, de tener una estabilidad más emocional y decir, de pequeño yo quería ser científico, yo quería ser biólogo, yo quería ser administrador de empresas, yo quería ser periodista, yo quería ser artista. Yo quería cumplirlo, porque creo que todos los sueños son difíciles de cumplir, porque ahí juega mucho la perseverancia de cada persona, el empeño que pongan en tratar de alcanzar esas metas. Porque en el momento que uno deja de seguir los sueños, creo que es donde ya uno, tal vez como ser humano, está perdiendo esa esencia. Yo creo que siempre uno tiene que buscar cómo ser mejor, cómo tener retos, cómo alcanzar esos retos. Y eso uno lo hace cuando uno tiene una carrera que ama, cuando uno se desempeña en lo que ama, cómo voy a ser mejor cada día, que cuando uno es lo que uno no quiere ser. Porque uno simplemente llega y hace lo que el trabajo me dice, lo que un jefe me dice y ya.